¿Qué es la violencia sexual hacia las mujeres? Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha querido profundizar en una de las lacras que más pesan en nuestra sociedad, la violencia sexual hacia las mujeres. Tres ponencias han permitido reflexionar sobre aspectos como la intervención psicológica en las víctimas, los delitos cometidos por menores o los problemas que se encuentran las mujeres agredidas para denunciar o en el ámbito judicial. ¿Qué te habías puesto? Pero si es que no depende de eso. Llevabas una minifalda, habías bebido, la dejaste entrar en tu casa, le diste un beso. Entonces parece que es la víctima la que tiene la culpa de que la agreden sexualmente o de que abusen sexualmente de ella. Entonces yo creo que al final la judicatura es producto de la sociedad en la que vivimos. Por eso hay que hacer formación desde pequeñajos en la escuela, hacer jornadas como estas en la universidad, que es completamente necesaria. Una necesidad que recoge esta jornada, que cuenta con un marcado carácter ilustrativo y a la vez reflexivo acerca de cómo están las cosas y hacia dónde se quiere evolucionar. La UMC, como institución formadora, quiere que estas ideas calen en los profesionales del futuro. Es dar visibilidad y concienciación a todo el tema de las agresiones sexuales tan recurrentes en este momento en nuestra sociedad. Porque los universitarios son los profesionales del futuro, van a ser los criminólogos del futuro, los jueces del futuro, los psicólogos del futuro, los policías del futuro. Luego tienen que aprender a tener perspectiva de género desde ella. Y para nuestros futuros profesionales de la psicología y de la criminología, que sepan la realidad. Para completar las actividades, la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha lanzado esta campaña audiovisual de concienciación con el lema Sumamos y ha propuesto a sus alumnos un concurso de vídeos sobre esta temática. Gracias por ver el video.